Hola chicos de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy vamos a reaccionar como celebrar año nuevo dedicado a How to Basic. Bueno, es de How to Basic. Bueno, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esperemos que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal, dale a la campanita de notificaciones y dale like a este video. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Adiós!